Hola a todos yo soy Andrea Silva y el día de hoy como pueden ver no tengo nada de maquillaje y esto es porque recibí un paquete y vamos a verlo juntos Hace unos días compré una beauty bag en Coco Beauty Este incluye una cosmetiquera y 5 productos en su versión mini Pueden ser de gama media o alta Este paquete tiene un costo de $350 pesos mexicanos y todas son diferentes Yo compré este paquete el día viernes, me lo mandaron el día lunes y lo recibí el miércoles Vamos a abrirla Ahí tiene mi nombrecillo Trae una etiqueta con mi nombre y una etiqueta con el nombre de la tienda Pueden buscarla así o también les voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción Vamos a abrirlo Esta es una bolsita con una muestra Es una loción de tratamiento de la Mer Ahí, no se puede ver, ahí está Igual con su etiquetita Aquí está la cosmetiquera Es de Sugar Rush Y tiene unos cactus Y este detalle en color rosita Muy bonito Le abrimos Y Vienen los productos Siento que estoy volteando mucho a la pantalla Lo siento si volteo mucho a la izquierda Es que aquí tengo una pantalla Y pues No estoy acostumbrada a usarla Y apenas ahorita Por eso Esta es la cosmetiquera Vacía Y por dentro es un color morado Muy bonito Y vamos a empezar a ver los productos El primero que tenemos aquí es un... No sé cómo decir esto Pero es una fragancia de Calvin Klein Y se ve así Está chiquitita Tiene un ojo Creo que está más grande el ojo que el empaque Bueno, que el... Perfume Fragancia Vamos a olerla Ahí Ahí está Huele rico Pero como señora Huele fresco Huele muy bonito El siguiente producto es Este de la marca Vita Liberata Una loción anti... Anti Una loción autobronceadora De Vita Liberata Nunca había escuchado esta marca Pero Vamos a ver qué tal sale El siguiente producto es Un iluminador De la marca PYT O PYT Beauty En el tono Backstage Pass Es un tono dorado Muy bonito Ahorita lo vamos a estar probando De esta marca tampoco había escuchado nada Pero igual Pero igual vamos a ver Qué tal sale El cuarto producto es este de Lancome Es un rímel O máscara Wired Proof Monsieur No sé cómo se pronuncia eso Pero es este De Lancome Sé que sus bases Son buenas O por lo menos a muchos les gustan No sé qué tal este rímel Supongo que debe ser bueno también Vamos a probarlo Y el último producto Es este de Smashbox Es un labial En color rojo Muy bonito Es como metálico Nada más dice Smashbox Trae el código Y un número No sé si este es el tono Dice BA6 Vamos a investigarlo Y ahí se los dejo Entonces el paquete Trajo la cosmetiquera La fragancia de Calvin Klein La loción autobronceadora De Vita Liberata El iluminador de PYT Beauty El rímel de Lancome Y el labial de Smashbox Ahora vamos a estar probando El iluminador El rímel Y el labial No viene ningún primer Base Un rubor Contorno Nada de eso Así que voy a hacer Todo mi maquillaje Y voy a estar pendiente De esto 20 minutos después Vamos a empezar Con el rímel Y aplique rímel En este ojo En este no tengo nada Y así es como se ve Con una sola capa Así es como se ven mis pestañas Con dos capas de rímel Y aquí sin producto El rímel a mi me gustó mucho Alarga las pestañas Y les da volumen Ustedes que opinan Ya aplique rímel En ambos ojos Y ahora vamos a pasar Al iluminador Primero vamos a hacerle swatch Ay, no se ve mucho Por la luz No, no se ve No se ve Ay Ahí está Sí, sí se alcanza a ver Creo Ahora para aplicar El iluminador Primero voy a sellar Mi maquillaje Con fijador Y después lo voy a aplicar Con una brochita Y antes de que esté Completamente seco El fijador Voy a tomar una brochita Y voy a tomar Un poco de producto Para Ni siquiera Tener Se ve bonito Mira Mira Me gustó Me encanta Por último Vamos a estar utilizando El labial Primero vamos a hacer Un swatch Qué bonito Ahora vamos a aplicarlo Será que me queda Este color Será que me queda este color Es muy potente Definitivamente Es un color Que no estoy acostumbrada A usar Pero es muy bonito La verdad La fórmula Se siente Cremosita Tiene buena pigmentación Ustedes ya vieron Que de la primera pasada Ya quedó el color Además No tuve que regresar A tomar más producto Y con una sola sacada Cubrió todos mis labios Que no son muy grandes No son muy grandes Pero Por lo que veo En cámara Se ve mucho más brillante De lo que dicen En persona Pero Sin duda Es un color Muy muy bonito No lo usaría Todos los días Pero Es bonito Es todo Y esto es todo Por el video de hoy Comenta aquí abajo Si te gustaría Que hiciera más videos así Los saludos del día de hoy Son para Brenda Beltrán Patricia Alvarado Y Giovanna Lagunas Flores Recuerda que Si tú quieres Que te mande saludos En un próximo video Lo único que tienes que hacer Es dejarme un comentario Aquí abajo O enviarme a captura De tu suscripción Con las notificaciones Activadas por mi Instagram Si te gustó este video Regálame un me gusta Y compártelo Para que más personas Puedan verlo Recuerda seguirme En todas mis redes sociales Que están abajo En la descripción Y en pantalla Y si tú Aún no lo has hecho No olvides suscribirte Y activar las notificaciones Haciendo clic en la campana Para que YouTube te avise Y no te pierdas Ningún video No olvides suscribirte 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 ¡Gracias!